Sin ti, soy como un perro abandonado en el arcén de la autovía. Soy de los que hacen regalos, aunque no sé cuándo es tu cumpleaños. Podemos pasar días perfectos saliendo de compras y cocinando juntos. Juro que jamás haré chistes cuando roces las ruedas contra la acera mientras aparcas el coche. Si aceptas vivir conmigo, limpiaré el váter todas las semanas. Lo haré con la lengua si me lo pides. Confieso que separaré la ropa blanca de la de color. Prometo que siempre diré que sí. Cuando preguntes si tu peinado te queda, seré tan considerado que leeré tu horóscopo a diario. Guardaré todas las felicitaciones que me envíes. Y te escribiré cartas de verdad cuando esté de viaje. Nunca esperaré que sepas dónde he puesto las llaves del coche y jamás dejaré los calcetines en el suelo. Conmigo encontrarás el tubo de la pasta de dientes siempre tapado. Empezaré a llevar esos militangas si tú quieres. Declaro aquí mismo que daría la vida por ti. Mellas la cabeza y el olor pasa despacio. Hasta amar no me compensa y recompensa. No, solo un anhelo que me mires como nadie y que me beses hasta el cielo. Amor de historias, sufro tu histeria. El cariño de verdad no viene en las encicloperias. No es que me engañes buscando salidas. La ruina de tus labios vive presa en mi saliva y descuida. Seguro que me verás lejos. Solo tu mirar de fuego me va a hacer sentirme el mejor. Guárdatelas para otro día. A mí ya no me vale lo de que nunca lo harías. Mordí tu mejilla y ahora muerde el polvo. Miro más por ti y por eso nunca me salvo. Te hice llorar y también sé que tus lágrimas. Y cuando cierre ojos no podré pasar tu imagina. Y detenerte por las ganas de tocarte. Por solo querer quererte y con mis dedos dibujarte. Caricias que no terminan y no paro de mirarte. Porque podría hacerlo aunque el mundo fuera que avase. No tengo ninguna respuesta de lo que siento. Pero si lo ignoro en realidad me estoy mintiendo. Porque no puedo evitar hablar de lo que me importa. Y me importas aunque se hayan cerrado todas las puertas. Despiertas las voces que me dicen lucha y consiga. Aunque esté fuera de tu alcance llegarás y lo persigues. No existe nada imposible y es la esperanza que tengo. Friéndome, quemándome, ardiendo a fuego lento. Caído del amor y con la espada ensangrentada. Sé bien lo que es el dolor y siempre acabo de manos a caras. Soy un terco y que quieres que yo le haga. Si mi musa no vuelve y nada me sirve de nada. Me llamo los dientes tan lejos y tan cerca como siempre. No espero nada de lo que diga la gente. No, solo me importa lo que puedas decir tú. Que me mires como nadie y otro beso hasta que vuele. Y no vuelve el invierno con tu amor. No existe el frío que me quite tu calor. No existe aroma como el tuyo en mi mejilla. Cómo salir volando pa' encontrarte las cosquillas. Fracasos. ¿Quién dijo fracasos si es contigo? Porque soñar es gratis, niña. Quiero ser tu abrigo. Dejar de pensar, volar, llorar, de reír. Siempre supe que los baches no serían el fin. Y tu saliva en mi garganta. Cada minuto contigo suman diez horas de ganas. No gano pa' disgustos y menos pa' derrotas. Cobro lo suficiente para alimentar tu boca. Y no puedo volver a creer en promesas. Ahora soy el que las hace y las pone sobre la mesa. Me imagino tus labios, imagino cómo besa. Junto con el látiz de tu pecho que aumenta y no cesa. No sabes que yo sé que intentas hacerte la dura y mantenerte sin necesitarme. Pero soy la cura de tu amor, de tu amor. Porque yo no sé cómo ellos, de esos que hablan de pelea, drogas y camellos. Yo sé puro sentimiento y quiero llenar tu vacío. Sé que reflejan tus ojos y me obligan a ser niño. Porque contigo no hay reglas, porque tú mi pa' yo lo arreglas. Y así me alegras para sentirme vivo. Porque a quién no le hizo falta querer para sacarlo mejor. Y esa sensación de que nada importa alrededor. Solo es tú y yo hablando el mismo idioma. Que si me pides lo que tengo digo toma. Amor de historias no es un fracaso. Solo es otra manera de pasar. De los momentos que nos marcaron. Pero que ya no están.